La provincia de Galápagos registra hasta este viernes 297 casos positivos de COVID-19. De ellos, 158 se encuentran en Santa Cruz, epicentro turístico del archipiélago. Autoridades trabajan para que este incremento en las cifras se controle. Y entre otras medidas, han dispuesto nuevos lineamientos para el ingreso de turistas a la provincia de Galápagos. Nos van a permitir garantizar una reactivación turística sostenible, en la que nos permite que los turistas que ingresan a la provincia estén con todas las garantías de bioseguridad y también dinamizar y estimular la reapertura de las operaciones turísticas de forma segura, valga la redundancia. La medida establece que todos los turistas deben contar con un diagnóstico negativo de una prueba en tiempo real de PCR efectuada hasta 96 horas antes del ingreso. El documento debe ser emitido por un laboratorio reconocido por la Agencia de Aseguramiento de la calidad de los servicios y la salud y medicina prepagada, ACCESS. Además, los visitantes deben contar con un salvoconducto emitido por una agencia, operador o establecimiento turístico. Apenas el turista baja del avión, pasa por estrictos controles de bioseguridad. Después de que pasen por el pediluvio, el pasajero con su equipaje, tanto para check-in como de mano, pasa por un túnel especial de amonio cuaternario, pasa a temperatura y puede ir al área de check-in. Estamos tratando de que se mantenga constantemente el distanciamiento social y tenemos el piso con las señalizaciones adecuadas para eso. Y tenemos también gel antibacterial para que constantemente nos estemos desinfectando las manos. Y durante todo el transcurso de la terminal tenemos gente nuestra chequeando temperatura con estos cascos especiales que tenemos que pueden detectar temperatura corporal rápidamente a medida que la gente va pasando. Así Galápagos apunta a una reactivación paulatina, estableciendo las medidas necesarias para que los turistas que visiten las islas se sientan seguros y se lleven la mejor experiencia de su viaje. Diego Ñasco La Lama, 24 horas.